Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer al Instituto Nacional de Cáncer de Uruguay, a la Asociación Rosarina de Anestesia, al Centro de Telemedicina de Montevideo y a todos los participantes de Bogotá, de Río de Janeiro, de diferentes ciudades de Argentina y de Uruguay, y muy especialmente, desde ya, al profesor doctor Enric Benito, un gran amigo, líder mundial de cuidados paliativos y especialista en el área de espiritualidad y sufrimiento. Yo, antes de dar unas palabras de un minuto y medio para que Enric comience con su charla, su conferencia, quisiera que los que estamos en pantalla, nos presentemos. A ver, Anneliese Fonseca, ¿querés presentarte con dos palabras? Estoy aquí con mi equipo en clase, Evelina, psicóloga y Ana Evelina, médica. Mucho gusto que estamos acá para ver más una vez Benito, que para mí me encanta mucho, es un placer, es mucho gusto que somos mis amigos en videoconferencia. Gracias por la oportunidad. Muy bien. Ya que estamos por arriba ahora, vamos a que se presente Jorge Iván Bustamante, de Bogotá. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Iván Bustamante, soy médico de la Universidad del Bosque de la Ciudad de Bogotá, en Colombia. Próximo a recibir mi título como especialista en cuidado paliativo. Muy complacido de estar con ustedes y de compartir estas jornadas académicas con tantas personas que trabajan en el ámbito del cuidado paliativo. Para mí es un privilegio. Gracias. Muy bien. Estoy viendo a Victoria Rey, de San Martín de los Andes. Presentate, Victoria. Habilitamos el micrófono, Victoria, para que se presente. Sí, soy Victoria Rey, soy médica paliativista de San Martín de los Andes y como siempre un placer compartir con amigos estos encuentros. Bueno, Alejandra de Bariloche, ¿tenés micrófono? Se nos fue. Hola, ¿me escuchan? Sí, por favor, presentate. Sí, bueno, mi nombre es Alejandra Canal, soy de San Carlos de Bariloche y soy coordinadora del servicio de cuidados paliativos, de cuidar, cuidar la cama en esta ciudad y estoy muy agradecida por la invitación. Muchas gracias. Muy bien. De Argentina, ¿quién más me queda que presentar? Bueno, de Uruguay, por favor, ¿se pueden presentar? Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchan? Sí, pero acérquense al micrófono. Bueno, hay varios colegas que están presentes. Está la doctora Sandra Alonso, del Instituto Nacional del Cáncer, la doctora Claudia Díaz, del CASMU, la licenciada Marcela Estrada, también del Instituto Nacional del Cáncer, Marión, que es nutricionista del Instituto Nacional del Cáncer. Soy Aida Camarga, soy parte del equipo de la doctora Claudia Enchenuz, psicóloga y activa en la contención familiar. ¿En qué institución? Nosotros estamos en un proyecto personal. Personal, particular. Sí, particular. Ahí está. Bueno, mi nombre es Alejandra Sosa, soy oncóloga y variativista del Instituto Nacional del Cáncer. Bueno, muy bien. ¿Alguien más de Uruguay para presentarse? La doctora Gélez, que está en línea. Y la doctora Inés Valles, también de Canelones, también conectada. Se está escuchando. Bueno, nosotros acá en Rosario está también el doctor Juan Pupilli, oncólogo, interesado en los cuidados paliativos. La doctora Patricia Saldías, también oncóloga, que también está trabajando con nosotros en cuidados paliativos en el grupo Gamma. Y la licenciada Teresa del Valle, que es asistente social y también muy involucrada con los cuidados paliativos. Yo les quería comentar, hace 20 años, en el año 97, se hizo el Congreso Argentino de Medicina y Cuidados Paliativos en la ciudad de Rosario. En ese congreso que tuvimos más de 600 asistentes, uno de los invitados principales fue nuestro amigo, el profesor Eduardo Bruera. Se tocaron temas muy importantes en ese momento, o siempre importantes, como es la evaluación, el control de síntomas, el trabajo en equipo, la organización del equipo. Temas como el burnout, temas como el duelo, los temas que nosotros podíamos conocer y aprender en aquellos momentos. Cuando terminaba el congreso, como me tocó presidirlo, tuve que dar unas palabras. Y yo, a mí me gusta la música, entonces puse en esa oportunidad música de fondo del rosarino Fito Paez. Y yo mencioné, me acuerdo todavía de esas palabras, porque uno las dice con emoción y se acuerda, pasan los años y se acuerda, a pesar de haber sido muy joven en aquella época yo. Y yo decía, cuando Don Juan, como dice siempre Eduardo Bruera cuando se menciona a un paciente, Don Juan, tiene ya sus síntomas controlados. Cuando Don Juan, ya le pudimos aliviar todos los síntomas, y Don Juan nos dice que sigue sufriendo. Y yo decía en aquel momento, ¿y qué podemos hacer por él? Y entonces mencionaba lo que cantaba Fito Paez, que es, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Entonces decíamos, ¿qué podemos hacer? Ofrecernos a estar. Y era lo que sabíamos, mucho más no sabíamos sobre cómo manejar el sufrimiento, cómo manejar los temas espirituales. Afortunadamente, hoy hay personas en el mundo líderes, como Enric, nuestro amigo, que ha trabajado en los últimos 20 años y sigue trabajando, investigando, en los cuidados paliativos, en el ámbito de la espiritualidad, del sufrimiento, y todo lo que en aquel momento lo hacíamos un poco con sentido común. Hoy también sabemos cómo, estamos aprendiendo nosotros, cómo manejarlo a todos esos temas de espiritualidad, de sufrimiento, sufrimiento existencial, la persona que se siente desintegrada. Y quien nos está enseñando es el profesor Enric Benito, a quien le doy la palabra. Hola, buenas noches. ¿Me oyen ustedes? Sí, sí. Sí. Sí, se escucha. Se escucha, perfecto. Bueno, muchas gracias. Primero de todo, gracias a Hugo, porque es un buen amigo, con el que yo me siento, con la gente de Rosario y todos ustedes, encantado de poder compartir una noche. Aquí son las 7 y cuarto de la tarde. Ahora se acabó el lío, porque hasta ahora estaba mi esposa y mis nietos preparando el Belén y había un jadeo impresionante. Afortunadamente ya se fueron los nietos, creo que lo van a poner en casa. Y bueno, he preparado algo muy sencillo, porque he visto el caso que han presentado. ¿No sabes si se puede que se puede que el cambio de la conexión demora un poquito, pero se debía aprovechar de seguir. ¿Hola? Sí, lo escuchamos, doctor. Entonces, bueno, me he leído el caso. Voy a hacer unas reflexiones cortitas sobre un poco marcar el contexto de sufrimiento en nuestro entorno, en paliativos. Y después, entiendo que después vamos a escuchar el caso y vamos a debatir y tener... En fin, yo realmente veo que es un caso difícil, un caso complejo, es un caso de sufrimiento probablemente refractario, quizá. Voy a hacer una reflexión sobre esto. Esta mañana he hecho un ensayo en otra sesión de Zoom, espero que me funcione. Les voy a compartir la pantalla de mi ordenador donde he preparado una presentación con algunos slides que voy a ir pasando mientras voy comentando. Si pueden ver ahora lo que les quería enseñar ahí, al mismo tiempo les veo las caras a ustedes. Entonces, vamos a ver, hay una frase interesante de Eric Kassel que seguramente muchos de ustedes conocen, voy a hablar despacio para las brasileñas, que los cuerpos duelen y las personas sufren. Esto es algo evidente que todos hemos escuchado alguna vez. Y el sufrimiento, desde el punto de vista, no hemos sido enseñados en la facultad de medicina, ni de enfermería, ni de psicología, para entender y atender lo que es el sufrimiento, pero sí que hemos ido construyendo, de alguna manera, una definición de qué estamos hablando cuando hablamos de sufrimiento. Entonces, una definición operativa que ustedes conocerán seguramente también pertenece a este autor, Eric Kassel, que dice exactamente, es el estado de distrés, el malestar, que se produce cuando nuestra integridad como persona está amenazada o rota. Y este malestar se mantiene mientras la amenaza existe hasta que desaparece o hasta que la integridad es restaurada o trascendida. Me explicaré. Fijaros aquí lo importante del concepto de persona. Nosotros como médicos a veces atendemos la enfermedad o el cuerpo de esta persona, pero la persona no es su cuerpo. La persona tiene un cuerpo. La persona tiene una dimensión subjetiva y una dimensión trascendente que no es tan solamente en su cuerpo. Todos tenemos una red de relaciones importantes con aquellas cosas que para nosotros les damos valor. Por ejemplo, las relaciones con nuestros hijos, con nuestras personas queridas, con nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos. Si alguna persona de nuestra familia o de nuestros amigos está pasando un mal periodo, está pasándolo mal, a nosotros no nos ocurre nada. Pero podemos sufrir porque esta persona que es importante para nosotros está pasándolo mal, está sufriendo. Fijaros. Y hay posibilidad de resolver los problemas, pero hay situaciones en las que la amenaza a la integridad no es un problema. Por ejemplo, el plantearte la proximidad del proceso de morir no es un problema. Es, como decía Borges, morirse es una costumbre que tiene la gente. Es una realidad que se va a imponer. Entonces, ¿por qué tengo que morirme? Pues básicamente porque has nacido y eso no tiene una respuesta, no es un problema. Este es lo que llamamos un misterio. Entonces, la única posibilidad de afrontar el sufrimiento cuando no es un problema, sino que es una amenaza existencial, es aceptar una realidad que no nos gusta y trascenderla. Voy a hablar un poco más de esto. Bueno, dejaros que hemos hablado de la persona. ¿Sí? ¿Algún problema? ¿Sí? ¿Algún problema? ¿Se sigue bien? Sí. Bien. Hemos hablado de que el sufrimiento es de una persona. ¿Y la persona qué es una persona? Básicamente, este mismo autor nos dice que la persona se construye alrededor de un cuerpo, nacemos, nos encarnamos en un cuerpo, en un contexto familiar, recibimos una educación emocional, aprendemos a afrontar las dificultades de una cierta manera, vivimos en una cultura, con unas experiencias personales, tenemos una red de relaciones sociales, también tenemos nuestro mundo interior, nuestros sueños, nuestras creencias, nuestros valores, pero también estamos limitados por nuestras dificultades, nuestras limitaciones, y de eso hace que cada uno de nosotros somos un ser único. Bien. La persona entendida no como un cuerpo, sino como una biografía, realmente, como, digamos, la historia que nosotros construimos desde que hemos nacido hasta que nos vamos a ir, en ese proceso la persona tiene esa necesidad de, digamos, de estar reconocida en su máxima dignidad, y tiene necesidad de conexión con los demás, de pertenencia a la comunidad, de coherencia con sus valores internos. Y ahora voy a explicarlo de forma muy sencilla para ver un poco dónde están las raíces del sufrimiento. Fijaros, esta persona que es, hemos dicho, es un itinerario que desde que nace hasta evoluciona madura y se va construyendo en este contexto, fijaros, que he marcado en rojo en este slide, en esta diapositiva, los aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales. Un cuerpo, unas emociones, una familia y una vida interior. Bien. Fijaros que ahí me gusta este resumen de Shaver, que dice, que propone un modelo según el cual la esencia del sufrimiento humano puede considerarse en tres categorías. Nosotros podemos tener, un momento dado, una sensación de que por dolor, por distrés, por algo que nos está afectando íntimamente, profundamente, nos podemos construir la fantasía de aislarnos del resto de los demás y pensar que estamos solos, en este momento la soledad que cree que no forma parte de la comunidad se siente aislado porque, por las razones que sea, se ha aislado, esto es una de las fuentes de sufrimiento. El aislamiento es la falta de conexión afectiva, la soledad. Este aislamiento es una de las causas de sufrimiento. El sentir que yo, por la razón que sé ahora mismo, estoy solo, aislado, fuera de contexto, nadie me quiere, etcétera, etcétera. Fijaros, esta es una de las cosas que nos pueden producir sufrimiento. La otra es la falta de sentido. No sé para qué he venido a vivir. ¿Qué sentido tiene mi vida? Es un absurdo todo esto. No encuentro ningún sentido. Esta es otra de las razones que también está muy bien descrita por Víctor Frank, la falta de sentido, el absurdo, como fuente de sufrimiento. Dice Víctor Frank, ya sabéis, que cualquier persona que el sufrimiento se puede resolver cuando alguien encuentra un sentido a lo que le está pasando. Y la otra es de fuente de sufrimiento, sería la sensación de que, el olvido de mi propia esencia, haberme olvidado de quién soy, a ver, o quizá ignorar que yo formo parte de algo mayor que yo mismo y que esta pertenencia a esto que me sostiene, que algunos le llaman Dios, le llaman Espíritu, le llaman lo que queráis, porque eso no tiene nombre. O sea, nuestra conciencia, lo que hace que nosotros seamos conscientes, estemos despiertos y podamos... Bien, eso está fuera del espacio del tiempo y eso tiene una dimensión trascendente. Cuando yo he olvidado esto y me creo que soy solamente un cuerpo y este cuerpo se está desmoronando, puedo tener mucho miedo, mucho sufrimiento, porque me he identificado con una pequeña parte de la realidad. Entonces, fijaros que estos tres elementos de sentido, conexión y trascendencia son los que, de alguna manera, hemos empleado también en la Sociedad Española de Cuidados Pariativos para construir un modelo de acompañamiento espiritual, que voy a resumir rápidamente. Mirad, la dimensión espiritual es, digamos, nuestra naturaleza esencial, aquello que nos conforma por dentro, lo que ya somos todos nosotros por el hecho de ser personas, y que nos impulsa, nos empuja a explorar un anhelo inagotable de plenitud que se intenta expresar a través de las relaciones que establecemos con nosotros mismos, con nosotros mismos a nivel, con nuestra propia interioridad, y tenemos todos necesidad de sentido y de coherencia. Cada uno con nosotros tenemos necesidad de tener paz e integridad, de tener armonía con nuestros observadores. Entonces, nos relacionamos con los demás, y para esto necesitamos sentir que aquellas personas con las que nos relacionamos tenemos una relación de armonía, y cuando tenemos problemas, dificultades, tiene que haber perdón y reconciliación, porque es muy importante en cualquier momento de la vida que las relaciones con los que queremos sean armónicas, o hacia el otro, hacia los demás, hacia lo otro, esa otra relación con lo trascendente, que significa la relación con esto, que va a quedar de mí cuando yo no estoy, que sería lo que podríamos decir el legado que dejamos en este mundo cuando nos vamos, o la sensación de pertenencia. Hay algo que me sostiene, yo le puedo llamar Dios, o le puedo llamar lo que quiera, pero yo sé que lo que yo soy no me lo he dado a mí mismo, hay algo que me sostiene. Entonces, esas tres dimensiones, conmigo mismo, con los demás y con los demás, fijaros que cuando uno ha establecido una buena relación consigo mismo, su vida tiene sentido, es coherente con sus valores, cuando tiene una buena conexión con el entorno más directo de su familia, sus amigos, y hay una buena relación, no hay asuntos pendientes, y además tiene expectativas de que su vida no se va a limitar cuando su cuerpo muera, él no es un cuerpo solamente, sino que pertenece a algo que le sostiene, y además puede sentirse orgulloso de que ha dejado un legado a los que quedan, ese no va a tener dificultades, va a tener una fortaleza, fijaros que estas son, al mismo tiempo, necesidades y recursos espirituales. A partir de esto, hemos construido en la SECPAL este modelo de recursos y necesidades espirituales, que podríamos decir que son las mismas que os he estado comentando. Las personas tenemos necesidad de sentirnos coherentes personalmente, que tenemos armonía con nuestros valores, que no nos hemos traicionado a nosotros en la vida, hemos hecho aquello que hemos venido a hacer en la vida, y nuestra vida ha tenido sentido. Ahora tenemos que dejarla, pero bueno, estuvo bien, porque hice lo que vine a hacer. Y además, con los demás, yo soy reconocido como persona, los que me cuidan, respetan mi dignidad, me siento conectado porque me han amado, y yo amo a los demás, fijaros, todo eso son fortalezas. Pero si no tengo eso, lo que tengo es una necesidad. Si tengo conflictos en mi entorno más próximo, necesito la reconciliación y el perdón para poder establecer esa conexión, porque esa es una necesidad que tenemos los seres humanos. Y si además, pues, mi vida tuvo un significado, y pude hacer algo, dejé algo para los demás, y siento que pertenezco a algo que me va a acoger cuando yo me suelte, tengo una esperanza y una confianza en esa pertenencia. Eso sería un esquema, digamos, humanista, transconfesional, porque esto no pertenece a ninguna religión, que todas las personas podemos, digamos, identificarnos con esto. De hecho, en la SECPAL hemos hecho este modelo del proceso de adaptación al proceso de morir. Y la adaptación está simplificada en este esquema tan sencillo de sufrimiento, identificado con lucha, resistencia, no quiero, no me gusta, porque a mí es injusto, soy muy joven, lo que sea. Esas fases de lucha, de resistencia, de negación, hay finalmente una fase de surrender, de aceptación, y finalmente una trascendencia, ¿no? Y la intervención terapéutica compasiva es la de que el que nos acompaña y nos ayuda, nos hace ver que podemos soltarnos, nos ayuda a entregarnos a este, a aceptar, a soltar el sufrimiento. El sufrimiento es una visión limitada de cómo somos. Bien, este mismo Victor Frank dice que a veces nos enfrentamos a un destino que no podemos cambiar. Y en este momento nosotros tenemos que elevarnos por encima de nosotros mismos. Esto hay que transformarnos. Y esto es válido para el dolor, la culpa y la muerte, dice Victor Frank. En el momento de la muerte tú no puedes resistirte ni luchar. Tienes que soltarte, aceptar y trascender, elevándote por encima de todo esto, ¿no? Esta es la propuesta, ¿no? Entonces, la persona enferma se siente a veces agitada por dificultades, imposibilidad de distraerse y la estrategia más saludable en este momento es aceptar, ¿no? Decía Jung, lo que resiste es persiste y lo que acepta se transforma. Y acabo solamente para deciros que este es un modelo, Balfour Mount y Michael Kearney nos recuerdan que la sanación es ese proceso que se establece cuando tú estableces una relación con la que estás sufriendo y en ese momento la persona es capaz y al ser observada con respeto y con atención, con hospitalidad, con compasión, la persona es capaz de encontrar en sus propios recursos y elevarse por encima de sí mismo, encontrar su potencial y llegar a dar un paso hacia esta trascendencia. Adquirir un nivel de conciencia que no tenía de sí mismo antes en este proceso, ¿no? Entonces, este es el modelo que nosotros hemos visto muchas veces pero no siempre se produce. Entonces, quisiera decir que la persona... Perdón, que hay un artículo muy interesante, ya es antiguo, pero que es de 2007, tiene 10 años, que habla de las conexiones sanadoras. Lo hemos traducido a castellano y si os interesa, os lo puedo mandar. Está en inglés original, en el Journal of Pain and Symptom Management, donde Balfmont hace entrevistas cualitativas a grupos de pacientes que están en un estado de bienestar, de serenidad, que se están muriendo pero con mucha paz y otros que están muriendo con mucho distrés, con mucho sufrimiento. Creo que muchos lo conoceréis, este artículo, pero lo que sí que le llama la atención y le pone de manifiesto es que, como en el caso que nos vamos a encontrar después en la discusión, hay personas que están instaladas en un sufrimiento que es muy difícil de ayudarles. Y fijaros lo que dice de los casos de sufrimiento. ¿Qué tienen en común estas personas que se encuentran con este malestar al final de la vida? Mira, tener primero un sentido de desconexión de sí mismo, de los demás, del entorno y del sentido último. No encuentran tampoco sentido a la vida, tienen un vacío existencial, son incapaces de encontrar paz, son gente que está muy preocupada por el futuro y por el pasado y no viven el presente. Algunos de ellos pueden sentirse como víctimas y luego tienen una necesidad de mantener el control. Este es la fotografía de alguien que te va a tener un sufrimiento muy difícil de controlar en ese momento. Entonces, yo os quiero decir que otra de las cosas que tenemos que saber es que al igual que hay una disnea, digamos, refractaria o un dolor refractario que a veces hay que sedar, no tenemos que creer que podemos aliviar el sufrimiento de todos nuestros pacientes. Porque hay pacientes con sufrimiento refractario. El caso que vamos a ver después probablemente tiene una gran cantidad de componentes biográficos que lo van a hacer muy difícil que esta persona pueda entregarse, aceptar y trascender fácilmente. Porque tiene una biografía realmente muy desestructurada con muchísimas... una historia muy dura de estas. De todas maneras, los milagros siempre se pueden dar y yo no estoy haciendo un mal pronóstico de nada. Simplemente deciros que seamos conscientes que no somos responsables del fruto de nuestro esfuerzo, solamente somos responsables de nuestro esfuerzo. Pero muchas veces no vamos a poder conseguir que la persona trascienda este malestar. Y os pongo una última slide, creo, que es el de... ¿No? Sí. ¿Qué pasa aquí? Creí que había otra... Perdón. Bueno, me falta una... Ahora no me deja seguir. Ajá, perdón. Ah, bien. ¿Cómo intervenimos en el sufrimiento? Básicamente, en el mismo caso, él dice, nuestra intervención es simplemente estar abierto en la presencia del paciente como si tú pudieras abrir tu interior, permitir que él pueda sosegarse, entrar en el espacio que tú le ofreces de serenidad, de paz, de presencia, de confianza, de coraje. Y esto es ser un buen profesional. Entonces, las herramientas herramientas, es un poco más complejo que esto, son Carl Rogers, habla de empatía, aceptación incondicional y congruencia, como actitudes de profesional, de cualquier terapeuta. Nosotros hemos añadido un plus. Hemos dicho, más que empatía, necesitamos compasión, que es un punto más. La empatía está muy bien, es la capacidad de percibir el mundo interior del otro. La compasión es la acción para sacar al otro de su malestar, o sea, es conectar con su malestar y trabajar para adiviárselo. La hospitalidad es nuestra capacidad de acoger al otro y la presencia es estar absolutamente para el otro. Esas son las tres herramientas terapéuticas de acompañamiento del sufrimiento. Pero hay ese sufrimiento refractario que seguramente es el que nos vamos a encontrar en la sesión de hoy y de qué depende ese sufrimiento refractario. Básicamente de la persona, de su biografía, la experiencia previa del sufrimiento, de cómo ha elaborado, cómo se ha enfrentado con el sufrimiento. Cuando alguien ha tenido una crisis familiar, por ejemplo, de pareja, en su entorno con la pareja y en lugar de resolver ese conflicto ha roto a la pareja y ha buscado a otra persona para reconstruir otra historia, seguramente no ha aprendido nada y va a reproducir ese mismo problema en otro entorno. No digo que siempre sea así, pero eso es una de las características. Si la persona en su biografía no ha tenido herramientas para saber resolver las situaciones de crisis y de sufrimiento y ha ido acumulando sufrimiento uno detrás de otro, evidentemente va a ser bastante analfabeto personalmente de cómo afrontar el sufrimiento al final de la vida cuando no ha sido, no ha sabido aprovechar las experiencias de la vida para resolver los conflictos que ésta haya presentado. A veces puede ser un sufrimiento refractario no solamente por la biografía, sino porque el equipo no se siente competente o no tiene madurez o experiencia para afrontar estos casos. Entonces, podemos sedar a muchos pacientes directamente porque el equipo no ha sabido explorar bien o atender bien. No digo que sea este el caso, pero es uno de los factores. Y también de variables no controlables. O sea, nosotros somos limitados. Nuestra capacidad de transformar la experiencia no es perfecta. No tenemos un... Estamos empezando a entender cómo funciona eso. Entonces, más que nada yo quería llamar la atención a que no somos responsables de cómo se mueren nuestros pacientes. Porque ellos llevan una biografía y tienen una historia y van a morir en parte como han vivido. Nuestra responsabilidad es construir el entorno para apoyar el máximo la posibilidad de que puedan elaborar, trascender, conectar, resolver, pero eso va a depender de ellos. No es algo que nosotros podemos inyectar como fármaco, sino que podemos crear las condiciones y esperar que ocurra lo que tenga que ocurrir. Esto es lo que yo os quería enseñar un poco porque creo que más o menos era el tiempo que tenía y, bueno, si queréis esta presentación en slides la puedo pasar a Hugo Fornell y después él os la puede pasar a todos si queréis. En fin, estaría encantado de compartir mi información. Muy bien, Enric. Bueno, claro, como siempre, ante estos temas que son realmente para nosotros muy difíciles, muy difíciles. Yo ya te escuché 10 veces y 20 veces por YouTube y sigo aprendiendo y sigo aprendiendo y creo que me falta muchísimo. Yo pensaba, como coordinando esto, sería muy interesante que te hiciéramos preguntas de lo que pensamos, pero tal vez lo podemos hacer en forma más práctica viendo la historia clínica que nos presentan desde Uruguay y a partir de esa historia clínica que entre todos hagamos aportes y sobre todo vos después dejes el cierre de lo que te parece que cómo afrontar el caso clínico difícil que nos presentan nuestras amigas de Uruguay. Así que, si les parece, podemos leer la historia clínica o presentarla, además, en la pantalla, la historia clínica que han elaborado en el Instituto Nacional de Cáncer de Uruguay. Así que, adelante Uruguay. ¿La presentación? Vamos. ¿Estás ahí? ¿La pasamos de acá? Sí. Sí. Gracias. Bueno, comenzamos con la historia clínica. Brillante la exposición como siempre, doctor Benito. No sé si ¿las escuchas bien vos? Acercate más al micrófono o dale más volumen, por favor. Ahí. Ahí, ¿escuchan bien? Perfecto y claro. Vale. Bueno, entonces, continuamos presentando la historia. Este es un paciente de 54 años, de sexo masculino, procedente del interior de Uruguay, del departamento de Paysandú, que actualmente vive en Montevideo. Es un empleado público, ex tabaquista intenso y es alcoholista moderado. Es un hombre que vive solo, que tiene dos divorcios, dos hijos del primer matrimonio, que son adultos, que viven cada uno por su cuenta, solos, y tiene dos hijos del segundo matrimonio, una niña de 13 años y un varón de 9 años, que viven en el departamento de Paysandú, o sea, en el interior de la República, a cargo de un tío materno. No viven con la mamá, a quien la ven en ocasiones. La hermana del paciente refiere que la madre de los chicos no se ocupa de los hijos. Durante la internación, el paciente está generalmente acompañado por su hermana y el hijo mayor, ha recibido la visita y habla telefónicamente con los otros hijos, con los más chicos, con los que están en el interior, no ha recibido visitas de compañeros de trabajo ni otros familiares o amigos. El paciente es el proveedor principal del alquiler de la casa en donde viven el tío y sus dos hijos, cumple con cuota alimentaria a los menores de edad y se encarga también de la cuenta del almacén, o sea, de proveer el alimento a sus hijos y al tío. En la actualidad, está certificado ante el BPS por enfermedad oncológica. Es un paciente con un cáncer urotelial transicional de alto grado, diagnosticado en enero de 2016 con un secundarismo óseo a nivel de ambas ramas isquio-pubianas. Recibió tratamiento encoespecífico sistémico, cuatro líneas, progresando bajo las mismas, siempre a nivel óseo, recibiendo, aparte de tratamiento analgésico bioral, subcutáneo, intravenoso, recibió radioterapia también con criterio analgésico sobre PERS. Ha tenido múltiples infecciones urinarias, abscesos, hidronefrosis, recibió múltiples tratamientos antibióticos y en julio de 2016 se le realizó una nefrostomía derecha. El paciente estaba bajo el control de una unidad de cuidados paliativos que lo veía en su domicilio e ingresa en septiembre de este año al Instituto Nacional del Cáncer por un dolor intenso a nivel lumbar bajo y sacro y coxo femoral mayor a derecha con flexión antálgica de miembro inferior derecho, fuerzas y reflejos osteoterminosos conservados con un dolor difícil de manejar en domicilio por lo cual el equipo de cuidados paliativos domiciliarios no solicita el ingreso al Instituto Nacional del Cáncer. Es valorado en el mismo, se empiezan a aumentar las dosis de opioides que el paciente ya venía recibiendo dado que no calmaban el dolor, presentaba una función renal y una calcemia normal, entonces se le administraron bifofonatos, en este caso pamidronatos, inhibidores de la recaptación de la serotonina, ansiolíticos como coadyuvantes. El paciente ha pasado de recibir morfina bioral, subcutánea, parches de fentanil, metadona bioral, actualmente está con metadona subcutánea y se le colocó un catéter epidural con bupivacaína que cada vez se van incrementando más las dosis de esos analgésicos porque el dolor era 10 en 10, actualmente tiene un dolor que al día de hoy en vez de 8 diríamos que es de 7 en 10. No puede movilizarse de la cama a causa de la exacerbación del dolor. Es un paciente que hace 62 días que lo tenemos ingresado en el instituto y está continuamente acostado boca arriba sin poder lateralizarse. porque el lateralizarse causa dolor. Durante la internación recibe llamados del docente de su hija de 13 años por alteraciones de la conducta de la niña en el colegio y le comenta que la niña ha empezado a autoinfligirse cortes en la piel con intenciones de autoeliminación ante preocupación por la progresión de la enfermedad de su padre y enfrentarse a la posible muerte de su papá lo cual obviamente al paciente estando lejos y no pudiendo comunicarse muchas veces con la frecuencia que él quisiera con la niña lo angustia muchísimo. Fue valorado por el comité de tumores urológicos y el comité decide que ya se pasaron por todas las niñas que se podían pasar de tratamiento sistémico y no propone continuar con el mío. Fue valorado por psiquiatra de la institución que nos refiere que el paciente se encuentra angustiado pero no tiene elementos de depresión mayor. Fue visto por psicología médica que nos dice que el paciente presenta ansiedad un discurso ambivalente que oscila en oportunidades con la posibilidad de seguir con algún tratamiento sistémico por más que su oncólogo tratante ya le planteó que no se continuaría con un tratamiento sistémico con la posibilidad de que se pueda controlar la enfermedad hasta el pensar que ya no hay oportunidades terapéuticas específicas que la muerte es inevitable y reconoce ante esa muerte inevitable que tiene muchos temas pendientes. No se ha jubilado la tenencia de los hijos en este momento él es el quien tiene la tenencia compartida con la señora pero en realidad le está ejerciendo ese tío él es el que mantiene el lugar donde viven esos hijos y sabe que una vez que él fallezca nadie va a mantener ese hogar pero si bien lo reconoce cuando se le ofrece ayuda a través del asistente social de psicología no define ni abordarlo ni tratarlo estamos entonces ante un paciente con un cáncer de vejiga diseminado que progresó luego de varias líneas de quimioterapia que recibió radioterapia con criterio analgésico llegándose a dosis radicales por lo cual no podemos utilizar la radioterapia con criterio analgésico nuevamente con un dolor de difícil manejo que actualmente persiste siendo severo aunque de menor entidad 7-10 en la escala EVA encamado sin posibilidad de tratamiento sistémico con un sufrimiento total que ha puesto en marcha todos los recursos que tenemos en la institución y que nos mantiene muy preocupados y ocupados en su mejor resolución por lo cual bueno lo elegimos para compartir con ustedes para conocer su opinión y también les agregamos que se le ofreció al paciente asistencia espiritual entendiendo y definiendo bien que la religiosidad está dentro del espiritual no comparándolo ni haciendo la salvedad de que son cosas distintas pero también ofreciéndoselo para ver si él se veía más cómodo si necesitaba algún asistente espiritual y el paciente rechazó esa opción por si no teníamos tiempo ya les deseamos feliz navidad y un próspero año nuevo porque después la conexión se nos termina y no nos saludamos bueno muy bien Alejandra Sosa Alejandra Sosa sí Alejandra sí ah bueno bueno yo creo que una historia clínica realmente muy completa desde el punto de vista de lo oncológico y también todo lo que trasciende a lo oncológico del paciente yo quiero que entre todos cada uno de los por lo menos cuatro o cinco personas hagan o hagamos algún aporte yo para empezar decir que desde el punto de vista oncológico este paciente fue magníficamente tratado es más un paciente que hizo dos tres líneas de quimioterapia con un cáncer de vejiga con metástasis óseas que uno sabe que ya no hay ninguna chance más de tratamiento oncológico y que actualmente se encuentra postrado con un performance status tres o cuatro no amerita seguir con ningún tratamiento oncológico ni de inmunoterapia ni de quimioterapia ni de radioterapia me parece que lo están manejando bien inter y multidisciplinarmente el paciente se le realizó una nefrostomía porque tenía una obstrucción urinaria se trató con antibióticos específicos aislando germen o sea se trató también con infectólogos o con clínicos todo eso forma parte de la multidisciplina y lo están trabajando interdisciplinariamente y este es uno de los casos que yo siempre cuando explico acá en Rosario la necesidad de los cuidados paliativos que no son aceptados por muchas obras sociales digo ¿cómo puede ser que hagamos todo que gastemos miles y miles y miles de pesos dólares en tratamientos oncológicos y en este momento que el paciente necesita asistente social que necesita psicología que necesita asistencia espiritual que la podemos hacer nosotros que no estamos tan preparados pero o con alguien que esté preparado muchas veces no se le brinda nada o muy poco como ha llegado Eugenia Méndez paliativista del grupo de Rosario yo quisiera que pase y nos y nos comente algo sobre el caso pasa Eugenia y después pasamos la aposta a Uruguay Brasil y Colombia y el resto de la Argentina hola buenas tardes quiero saludar también a mis amigos que veo desde acá Iván Anilis al doctor Enric Benito Victoria están todos llegué debo decir un poquito tarde lo mismo comparto son pacientes complejos son pacientes que desde el punto de vista de desde lo farmacológico sabemos que no podemos aportar demasiado vi que rotaron creo por todos los opioides por tratamiento de radioterapia por digamos el dolor dolor 7 para 10 el dolor sigue con pacientes con dolor moderado con probablemente sufrimiento también por la causa física pero sobre todo por la situación de estar muriendo sin resolver algunas de las cuestiones pendientes es difícil y en realidad hablar adelante del doctor Benito incluso antes que él en esta situación se me complica un poco más que acompañarlo y que escucharte Enric para ver que nos puedes decir no no más que acompañarlo y escucharlo es difícil agregar alguna otra cosa puedo decir algo Hugo todavía es pronto igual guardate algo para el final pero podés decir si no nos da tiempo decir vamos a ver este hombre yo veo que este hombre tiene básicamente un conflicto biográfico importante él está sufriendo por lo que por lo que está intuyendo él está intuyendo que se va a morir y hay una parte de sí que no quiere aceptar eso y una parte que lo está viendo y luego tiene una responsabilidad enorme con sus hijos y con que él se siente que que va a pasar con ellos y encima el mensaje que demanda su hija es que se está cortándola haciendo cortes diciendo papá no te mueras con lo cual este hombre está con una presión extraordinaria el acompañamiento ritual en este caso no se trata de buscar un sacerdote que además él ha rechazado sino simplemente acompañarle que él pueda confirmar no digo que nosotros tengamos que decir sino que él pueda confirmar la intuición sabia que le viene de dentro para decirle que se está muriendo porque en la lucha que él tiene entre me estoy muriendo pero no quiero en ese debate interno hay una cantidad de tensión interna enorme cuanto a la actitud compasiva aquí de los profesionales ayudarle a que confirme su intuición es cierto no hay que decirle sí sí te vas a morir y te quedan tres días no pero sí que se podía hacer algo como vamos a ver si si fuera así y realmente qué te gustaría hacer porque él no toma decisiones respecto a la jubilación respecto a a buscar ayuda y apoyo para sus hijos porque hay una parte de él que todavía está pensando pero si me pongo bien y en esa lucha alguien cariñoso compasivo es decir vamos a ver solamente just in case en caso de que no te pusieras bien yo no digo que no te vas a poner bien no te digo que te vas a morir pero si no te pusieras bien cómo te gustaría dejar arregladas las cosas vamos a empezar a arreglar las cosas jubilate piensa quién va a cargarse de tus hijos dile a tu hija lo mucho que la quieres lo importante que es para ti a ayudarle a que él ponga reconcilia un poco organice en la medida que pueda esta parte esto no se arregla con metadona ni con fentanilo hablando con él para que él pueda confirmar entonces hay que ser valiente de acercarse y decirle tú cómo crees que van las cosas y cuando si eres compasivo y eres y eres asertivo y además no estás angustiado cuando lo preguntas y te dice creo que me estoy muriendo entonces has abierto la posibilidad de que él pueda y tú le puedes decir y si fuera así cómo te gustaría arreglar las cosas porque tenemos un montón de problemas que nos preocupan mucho vemos que no duermes bien porque tienes mucha necesidad de calmantes pero nos parece que lo que te preocupa es tu hija cómo quedarán los niños quién paga el alquiler quieres que hablemos de esto porque esto en el momento que él aborde esto con alguien que le acompañe y que le diga vamos a buscar soluciones para esto vamos a hablar estos niños tienen unos hermanos mayores quizá o tienen alguien más buscar la forma de a él desangustiarle de esa responsabilidad este hombre no puede morir en paz si no arregla la historia de su biografía y luego otra cosa muy importante cuidarle con mucho cariño para que nunca se sienta culpable de lo que quizá no supo hacer mejor porque él tampoco tenía una formación emocional ni espiritual para hacerlo mejor hizo lo que pudo fue como fue pero es un ser humano que merece nuestro cariño nuestra atención nuestro interés y no con morfina ni fentanilo ni nefrostomías ni antibióticos todo esto son vale o sea hay que hablar con él mirarle a la cara y abordar lo que realmente le importa es está sufriendo un montón porque sus hijos le necesitan y él no se puede morir de esta manera yo creo que ese es el núcleo de todo el tratamiento acercarte escucharle y que ponga y poco a poco cada día un poco vamos a ver qué podemos encontrar a lo mejor la trabajadora social a lo mejor pero no hay que no necesita un sacerdote necesita un reconocimiento de alguien que él valore como autoridad moral puede ser su médica su enfermera alguien que él respete y le diga básicamente no sé cómo se llama este hombre pero yo diría Juan lo has hecho bien no fuiste un mal padre hiciste lo que pudiste tus hijos te quieren mucho ahora te puedes ir tranquilo nosotros nos encargaremos de lo que pase esto es lo que necesita para poder soltar porque es que si no están en un conflicto interno que me pongan más quimio que me sigan no me puedo morir estos niños me necesitan primero es te vas a morir pero que lo diga él no lo digamos nosotros y si fuera así qué quieres que hagamos con esto y luego finalmente hay cosas que no se van a poder resolver aceptar que hay muchas cosas que no vais a poder arreglar entonces hay que aceptar que bueno hiciste lo que pudiste puedes soltarte porque esto no se acaba no sé quería decir esto y ya me callo un comentario así como muchas veces los pacientes sospechan que tienen cáncer y hasta que nosotros no se los confirmamos no se relajan y se dejan tratar muchas veces los pacientes que sospechan que están viviendo los últimos momentos cuando nosotros podemos confirmar esto tal como usted lo dice también se relajan y se dejan de esperar y en realidad adoptan una actitud activa frente a esto qué puedo hacer qué puedo resolver qué me queda pendiente y me parece importante esto confirmarle la sospecha como usted decía de que me estoy muriendo y qué puedo hacer en este tiempo para que no sea un tiempo muerto y para que yo pueda resolver es fantástico un comentario un comentario aportando a lo que los dos colegas estaban hablando Julio que así se llama nuestro paciente y que en mi caso lo conozco desde que le diagnosticaron su enfermedad porque soy suboncóloga tratante de tratamiento y después ingresó a la unidad de cuidados pariativos y entonces ahí también lo acompañamos sabe su pronóstico se ha hablado de la posibilidad de una muerte cercana igual no es una muerte que la tenga no es un paciente que está en tres meses seis meses de sobrevivir su secundarismo es específicamente óseo y el tema de su sufrimiento es ese él sabe que va a morir pero también tiene la percepción de que va a morir en un tiempo largo y ese tiempo largo va a ser en cama mirando hacia arriba con esos dolores y si bien sabe que se va a morir y le hemos dado también apoyado para poder expresarse para poder jubilarse ver quién se va a encargar de sus hijos por más que se lo expresamos y distintos integrantes del grupo para no ser siempre el mismo capaz para ver quién tiene más empatía con él de todas maneras él nos dice que sí que de repente quiere ayuda pero cuando se le ofrece la ayuda se arrepiente en ese momento decide que se va a jubilar pero entonces aparece el problema de que hay un escribano a quien le tiene que hacer un poder para que pueda hacer los trámites y ese escribano nunca aparece tratamos de conseguir escribano y él ahí se arrepiente de jubilarse hemos dado por lo menos todo lo que nosotros tenemos en el instituto a nuestra disposición para poder ir resolviendo esos temas y el paciente continuamente tiene una posición como decíamos muy dual de repente un día acepta las cosas y al otro día no las acepta yo comentar un poquito en relación a lo que estás diciendo y la experiencia que me ha tocado ver con otros pacientes el tema es que a veces se acerca el escribano se acerca la persona que lo va a ayudar en la jubilación y nosotros estamos aprendiendo a manejarnos con compasión con estos pacientes y el escribano no se maneja de esa manera entonces yo creo que lo que tendríamos que hacer es que la persona que se acerca que no forma parte del equipo se acerque con alguno de nosotros y que previamente tenga una charla con nosotros para que no sea la frialdad de cómo se va a tramitar una jubilación que si no se acerque con una forma empática y compasiva es lo que me parece a mí que a veces fallamos cuando decimos bueno que venga el abogado que venga el juez que venga el escribano no ha llegado a presentarse el escribano Hugo en realidad la asistente social hemos tratado de conseguir a nivel público todas esas asistencias para que le ayuden pero en realidad no ha tenido contacto con ninguno con ningún otro profesional que no sea del equipo de cuidados paliativos y del equipo de sala de los internistas que son el gran apoyo que nosotros tenemos dentro del instituto en este momento este paciente está en una situación de ambivadencia por una parte necesita aceptar eso pero por otra parte no quiere tiene mucho miedo porque aceptar al escribano es rendirse y soltar esos roles que hasta ahora le daban cierto sentido a su vida y ahí en ese dilema lo que me estás contando es que está luchando está en la fase de caos de lucha de resistencia y eso puede durar llegar a un momento en que no va a poder aguantar eso y se va a tener que rendir se va a tener que aceptar cuanto más tarde más tiempo va a estar sufriendo esto es así de claro el papel vuestro no podéis no podéis inyectarle la aceptación en un suelo la aceptación es algo que hace él internamente cuando llega un momento que se agota la lucha pero sí que podéis disco rayado diariamente mantener un mensaje coherente todo el equipo ya te lo dijimos creemos que sería bueno en cuanto antes tú sueltes y aceptes tal las cosas irán mejor te estamos dando más morfina a la que necesitas porque o sea ese mensaje constante de todo el equipo va a llegar a digamos desde fuera porque hay una presión externa que es la que hacéis vosotros hay una presión interna de su interior que está pidiendo pero hay mucho por disolver aquí mucho sufrimiento esto puede durar tiempo no lo podéis violentar pero tampoco lo podéis digamos no podéis digamos dar un paso atrás diciendo no 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 lo que hay es esto si te gusta es esto y si no te gusta es esto cuanto antes aceptes mejor para todos y eso cuando lo tiene claro todo el equipo llega un momento que se crea el entorno donde él también lo puede ver o no porque también hay gente que se puede morir en esta situación de negación de ducha de resistencia y en este caso llegará un momento donde el enfermo va a entrar en cuadro confusional con agitación con mucho distrés y habrá que ponerle mirazolam sinogam propofol lo que haga falta y se va a morir terriblemente y en esto no sois responsables vosotros quiero decir haremos todo lo que podamos pero puede que no vaya bien y en este en este proceso poner las condiciones para que él pueda soltarse aceptar hacer las paredes pero si no quiere no puede o no sabe va a ser que habrá que ser algo perfecto a mí me gustaría yo estoy viendo personas que conozco que trabajan todos los días con pacientes así que si quieren hacer algún aporte Jorge Victoria Alejandra la gente de Uruguay a ver ¿quién empiezo? y me gustaría comentar algo si puedo Alejandra con este caso tan complejo que presentaron nuestras colegas de Uruguay me gustaría compartir un poco la modalidad que seguramente la hacen ustedes pero considero que aportaría en el caso particular que es así como nosotros trabajamos en equipo con psicólogos con ginesiólogos con enfermeros también formemos un equipo dentro de su núcleo sería hacer una reunión familiar y por ahí dentro de esa reunión que a lo mejor en ese momento esté ausente el paciente poder expresarle a la familia a sus amigos íntimos a sus lazos más fuertes ¿cuáles son los temores? que muchas veces el paciente en el afán de querer conservar su bienestar y su solidez ante la vida no los comenta los anula y probablemente los manifieste como dolor físico pero nosotros en esa interpretación poder darles a entender a la familia cuáles son los temores y de esa manera armar una red de trabajo para que de a poco se vayan acercando y irles dando la seguridad de que en caso sus hijos van a estar en buen estado de que alguien se va a hacer cargo de las cuestiones económicas etcétera para que de esa manera él también se pueda ir yendo en paz no sé si me entienden si fui claro perfecto el aporte ya que estamos por el sur subamos subamos al norte que levantó la mano Jorge de Bogotá bueno sin duda un caso complicado pero yo tengo de pronto dos cosas que decir sin duda aunque el sufrimiento es en este caso sentido del paciente también veo que en el contexto de de su relación familiar hay gente que está sufriendo mucho también el caso de su hija me parece que es dramático el hecho de que en este momento ella esté expresando ese dolor a través de la autoagresión denota que realmente hay un tema que también hay que manejar yo utilizaría de pronto dos palabras y es básicamente perdón y reconciliación porque yo creería que en medio de toda esta vivencia que hay en esa biografía que menciona el doctor Benito sin duda esa interacción familiar y esa biografía que ha ido acompañándose de la vivencia con los hijos seguramente hay muchos elementos en donde la culpa que tiene en este momento Julio tampoco lo deja progresar entonces yo creería que también hay que intervenir un poco en esa situación y tratar de buscar esa posibilidad de reconciliación de perdón y reconciliación que muy seguramente está muy ligada a esa experiencia que tuvo previamente con sus parejas y con los y con sus hijos y pues trabajar y tratar lo que está sucediendo también en este contexto pues con su hija que me parece que es importante entrar a manejarlo y esa sería la observación que yo haría Perfecto gracias Jorge Victoria estaba por decir algo Sí nada la verdad que es un caso complejo lo solemos ver es algo que nosotros intentamos abordar y sobre todo los dolores de difícil manejo esto que hablábamos de que no hay morfina no hay fentanilo no tiene que ver con esto aprovechar esto y repreguntarle al paciente hacerle ver que estamos utilizando que hemos utilizado muchos opioides que a pesar de haberlos utilizado no estamos logrando aliviar el dolor que creemos que hay mucho sufrimiento que hay algo más que lo preocupa que es lo que hace que aumente la sensación de dolor de él esto quizás lo ayude a conectar con estas otras cosas que le preocupan y que puede poner en palabras hasta ahí es también como importante invitarlo no suponer porque muchas veces nosotros lo que hacemos es en la suposición de lo que lo debe estar haciendo sufrir y según nuestros propios valores y vivencias a veces ponemos prioridades en un otro que en realidad son nuestras y directamente preguntarle qué es lo que más le preocupa en este momento es su dolor y estar postrado o es que en realidad hace 60 días que no ve a su hija que encima la llaman por teléfono que se está lastimando digo poder ser como más directo en esto y preguntarle realmente qué es lo que más le molesta en este momento si es la intensidad de su dolor podemos aprovechar eso para transmitirle que en la expresión del dolor puede haber otras cosas que no sean solamente físicas pero si son otras cosas que no tienen que ver con el dolor quizás poder no sé quizás verla a la niña le están diciendo que se está lastimando quizás hay que lograr que la traigan va a ser más que la vea que él vea que está bien y ahí empezar posiblemente a generar el espacio para esto que decía Jorge que dé el perdón y la reconciliación perfecto quería agregar algo yo soy Sandra Alonso y hoy justo tuve una entrevista con él justamente los puntos que trató el doctor Benito justamente fueron esos hay una disociación entre lo que él siente y lo que él realmente piensa sobre enfermedad o sea tienen un conflicto interno muy importante que justamente es lo que él estaba cuando lo escuché lo empecé a ver justamente lo que él decía las características de las personas que tienen sufrimiento de esta magnitud justamente es tal cual digo la entrevista que tuve hoy me dejó en claro que justamente su forma y su biografía muy disfuncionante un hombre además que ha tenido problemáticas solamente no solamente en la familia sino también en lo social en lo laboral yo tuve una entrevista con un amigo entre comillas o compañero de trabajo y ha sido una persona que ha tenido dificultades en severo en el razonamiento con sus pares con sus compañeros de trabajo es como bien dice el doctor Benito ha tenido una biografía muy difícil una familia muy disfuncionante y él está en conflicto interno y está muy angustiado yo creo que realmente lo que usted doctor Benito ha sugerido realmente creo que está la clave ahí de resolución de abrirlo y de poder conciliar entre lo que él siente afectivamente y lo que piensa de su propia muerte de cómo es su relacionamiento y cómo ha sido su vida hoy cuando toqué este tema realmente le causó angustia y es lo que él refiere realmente lo que lo está angustiando y que no está pudiendo resolver y yo realmente con mis limitaciones en cuanto a poder trabajar en este tema evidentemente yo soy oncóloga y tengo formación en cuidados paliativos pero nos falta muchísimo en esto creo que usted me ha dado justamente ya que el equipo es que no he podido hablar con la doctora Sosa de la clave de poder desentramar un poco este nudo que tiene él que como bien lo dijo usted es tal cual lo que dijo en la conferencia ahora en los dos minutos es pintado la situación afectiva y que está viviendo en este momento este paciente nosotros ahora justamente le planteamos que está fin de año las fiestas cómo está viviendo toda esta situación le gustaría reconciliarse con la familia está en otro lugar estamos tratando de ver si podemos trasladarlo al domicilio nuevamente tenemos que hablar con el equipo justamente de paliativos a ver si podemos entre todos lograr que salga del hospital que pueda tener y convencer a su hermana porque su hermana está con muchos miedos de poder conciliar y creo que eso le dio cierta esperanza de salir de esta situación como dice usted bien de una cosa se va a la otra digo que no puede desentramar y poder disfrutar ver como dice el del aire de estar en otro lugar de estar con otras personas de salir de esa situación de enfermedad y ese nudo que él mismo afectivamente ya no lo está tolerando y que le está generando mucho estrés no quería agregarlo porque esta entrevista la tuve hoy de mañana y realmente me ha ayudado muchísimo doctor Benito en poder trabajar este tema con las compañeras sobre este tema que es muy importante una pregunta ¿cómo te llamas? perdona que no me enteré de tu nombre sí Sandra Alonso Sandra ¿tú tienes relación digamos subida con este paciente? ¿es un paciente tuyo? ¿tiene confianza en ti? sí creo que sí digo yo no soy la oncóloga tratante como bien dijo la doctora Alejandra Sosa pero sí he intervenido en varias oportunidades sí sí cómo no Sandra ¿tienes hijos? sí bien imagínate a este hombre como si fuera un hijo tuyo herido maltratado a que quieres acoger cuidar este es un niño que no ha sabido convertirse en un hombre ha tenido que jugar el papel de hombre siendo un niño emocionalmente inseguro inestable con miedo ha creado conflictos por donde ha pasado en sus relaciones con las mujeres con los compañeros en el trabajo sigue siendo un niño asustado ¿qué te puedes acercar a él? viendo de como si fuera alguien que tú pudieras acercarte con ternura con afecto y crees esta relación con él de decir cuéntame ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? si fueras capaz de llegar a ese punto de su biografía donde él se empezó a liar en su infancia ¿qué padre estuvo? ¿qué historia le pasó? ¿qué fue que hizo que él fuera tan digamos emocionalmente discapacitado por decirlo de alguna manera podrías llegar a abrir el acceso donde puede salir todo el pus que este hombre tiene acumulado en su infancia ¿comprendes? eso es muy difícil es muy difícil ni te tienes que obligar hacerlo solamente que ahora se me ocurre decírtelo porque pienso que si él se confía en ti y te puede contar si él puede llorar delante de ti y soltar todas las lágrimas que tiene acumuladas de su historia que nunca lloró te vas a bajar la morfina y la metadona y el fentanilo de manera impresionante y a partir de aquí puede empezar porque este hombre tiene una herida inicial que nunca nunca ha resuelto ese es el problema de fondo te estoy dando una responsabilidad que seguramente no sé pero pienso que es una posibilidad porque hay que verle como lo que es es un pobre niño asustado que ha tenido una biografía desestructurada pero en el fondo tiene miedo de acabar su historia sin haberlo hecho bien entonces el mensaje es hiciste lo que pudiste te queremos te vamos a cuidar aunque bueno no fue muy bien y tu hija te quiere o sea buscar el entorno pero sobre todo la reconciliación y el perdón no es tanto algo que tiene que hacer él sino que tendría que tendrías que ayudarle a que él se pueda encontrar con el fundamento de donde empezó esta historia tan triste muchas gracias muchas gracias por eso Enric vos decías en la historia clínica dice el paciente rechaza la asistencia espiritual se la están dando no hace falta que venga alguien externo se la están dando ustedes en el equipo y yo veo que se la están dando la asistencia espiritual Ana querés decir algo me parece Ana Guedes de Uruguay te vi con ganas de hablar micrófono apagado tiene Ana ahí está ¿se escucha? sí ¿me escuchan? sí Ana bueno no una pregunta yo integro como internista el equipo de las colegas Alejandra y Sandra ¿algún aporte a la terapéutica también le hice a este paciente? pero me pregunto ahora y que no lo comenté con ellas porque la ausencia de la figura materna en el cuidado de esos hijos parece fíjense que ahora recién lo observo pero capaz que resulta un aporte para todos parece algo muy importante ¿no? que una madre esté alejada recurrir a esas figuras ausentes que a veces hay en la historia de sufrimiento que nos puede aportar Enric y Hugo sobre su experiencia ¿no? porque la figura materna es muy relevante en el cuidado no tendrá no será algo bueno recuperar esa presencia me pregunto ¿no? ir a buscar y ver si se ocuparía de los hijos capaz que es algo porque lo he visto en muchos pacientes que esperan a alguien que no está presente y no lo pueden verbalizar no sé si sería este el caso pero si tienen experiencia y nos pueden decir algo Enric sugeriría que la estrategia sería una vez que aceptas a este niño herido como ser humano que acoges después hacerle ver que en este momento confirmar su intuición de que se va a morir y decirle que los niños no están solos porque tienen una madre y si él fuera capaz de pedir perdón a esta madre haría dos cosas ponerse en paz con su historia y dejar sus hijos a alguien que les pueda cuidar pero esto tiene que funcionar es muy complicado la madre tiene que querer venir etcétera pero me parece Ana una excelente idea que él sepa que alguien va a cuidar a sus hijos y este alguien quien mejor pueda hacerlo sería la que fue su madre aunque ahora supongo que tendrá sus dificultades para regresar pero por ahí es un camino para explorar eso bueno muy bien gracias bueno yo no sé si alguien más quiere hacer algún aporte la verdad que es muy interesante que he escuchado aportes de muchas personas a Enric lo conocemos y estamos todos atentos ante los aportes de él porque es aporte y enseñanza pero yo creo que aprendí de los aportes de todos de lo que dijo Victoria Ana recién Jorge de lo que dijo acá Eugenia al lado mío de lo que dijo Alejandra de Bariloche porque todos nosotros estamos viendo pacientes así todos los días entonces podemos transmitir nuestra experiencia Enric ha visto pacientes así ahora está jubilado pero ha visto pacientes así durante muchísimo tiempo y ahora nos está enseñando con su teoría que aprendió con la práctica a cómo manejarnos y no morir en el intento porque estos eran los pacientes que cuando yo empecé con los cuidados paliativos se los sedaba se los dormían pero los dormíamos por nosotros mismos creo bueno hoy estamos aprendiendo a cómo tratar y de alguna manera acompañar y ofrecer nuestro corazón como decía la canción a estos pacientes bueno me parece que el tiempo ya se está terminando estoy viendo que el chat del grupo está diciendo bellezas todas para Enric estoy un poco celoso pero bueno muy bueno todo Enric querés terminar con alguna algún aporte un minuto final habilítenle el micrófono Enric por favor no soy yo que lo tengo que habilitar bueno no sé me inspira mucho verles a todos ustedes la verdad que les agradezco el interés y bueno gracias por armar esta conferencia bueno yo creo que hay que acercarse también con una mirada de enfermo de confianza de coraje de no miedo porque de nosotros transmitimos lo que llevamos con nosotros ¿verdad? entonces bueno ahora esto os lo dedico a vosotros para que lo tengáis claro ¿no? y es un pequeño poema de la vindranata Gore y dice algo muy sencillo dice una madre está amamantando a su hijo de repente el pecho acaba el niño se acaba con la leche de este pecho y se pone a llorar y la madre suavemente se acerca y le da el otro pecho morir es exactamente esto el llanto entre dos tetas muchísimas gracias y Enric como siempre y además como has terminado realmente dándole el broche final y espero que nos veamos pronto en una nueva videoconferencia y que sea pronto otra vez contigo Enric que tan generosamente te prestas a esto un abrazo gracias a todos gracias a Uruguay sobre todo que han coordinado desde allá toda la parte técnica nuestros técnicos de acá de Rosario y todos ustedes muchísimas gracias un abrazo felices fiestas felicidades nos vemos el año que viene feliz navidad gracias